con el miti. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos Romy y yo, queriendo les presentar lo nuevo que está llegando a Regina Romero en esta primera verano. Tenemos muchas sorpresas para todos ustedes, todos. Y queremos empezar por el modelo miti. Romy lo tiene en un charol rosa. Quiero que veas, esta es una malla que trajemos importada de Italia. Vea qué bonita está, está increíble. Y es un color rosa pálido que va mucho con los outfits que ahorita vienen. Lo puedes usar con colores lino, con blanco, con mismo negro. Es un color muy versátil y está padrísimo. ¿Qué te parece? Me encanta. Siento que este color va con todo. Y ahorita que estamos entrando al calor, es una opción increíble para ir a comer o hasta para la noche también, porque este rosa es muy, también es muy de noche, ¿no? O sea, no como el rosa. Sí, para ese verano yo creo que está muy bien. Ahora, más que hablarte del color y de todo, quiero que tengas esa experiencia. ¿Y dónde los ves puestos tú? ¿Qué día tienes pensado irte con una zapatilla de tacón alto, 75 centímetros? También lo tenemos en negro. Ve qué padre está. Está increíble. Ve la malla, es una malla que viene con unos puntitos padrísimos. Y tu pie se va a ver ligeramente, en el negro se va a ver ligeramente cubierto, pero es una malla transparentosa. Y en el rosa se va a ver mucho más nude. Y si se dan cuenta, tiene muchísimo detalle. Está hecho a mano. ¿Qué tal cada...? No, cuéntales. Perforación, miren, esa perforación que se hace, se hace a mano, donde viene aquí el charol. Ese es el charol negro. Muy suave, el charol a base de piel. Es un zapato muy cómodo. Es el zapato que... Y vean la punta, está preciosa. Chao, y buenas tardes. Ana Delia. Ay, súper lindos. Gracias. Este, entonces te digo, este es un zapato que quiero que veas, más que te diga, porque yo te voy a hablar de ellos, que para mí son mis... Aunque Romy se enoja a mis hijas. Tiene muchas hijas. Este... No voy a hablar nunca mal de ellas, así que este... Quiero que sepas que sí te los recomiendo para esa ocasión en la que tú estás pensando ir elegante, muy, muy bien vestida, y que te sientas tú sin... Es decir, que cada paso que des, te sientas tú soberana de tu vida. Eso es lo que yo estoy esperando, ¿no? Entonces, sí, no, a mí me encantan. Ese es el modelo Meaty para esta primera verano, y tenemos otro, un mocacín de tacón alto, ¿no? Vamos a ver. Tenemos muchos, pero bueno, como cinco. El char. Vean este. Char. Char. Esa zapatilla con tacón grueso, horma puntal, y muy, muy en boga ahorita, vienen mucho los penny loafers, pero ese es penny loafers de vestir. Me encanta. Pero antes dice, bueno, Jorge, he pedido varios medios tenis, el número dos y medio, llevo casi dos años esperando, ojalá me respondas. Aquí te responden. Carla, claro que sí, ¿Catia o Carla, no? Carla. Este, ahorita que yo termine, checo, y sí tenemos tenis, este, dos y medio, ¿cuál es el modelo? Para checar bien. Sí, lo voy a checar, y ahorita lo vemos. Lo más importante es toda la razón, yo no te quiero vender zapatos, te quiero vender una experiencia, y si no, imagínate que no la pueda, puedas tener en nuestro boutique en línea, en virginiaromero.com. Me comprometo contigo ahorita, checarlo y ver que tengas... Kendal. El Kendal, ok, tus dos. El Kendal siempre se vende muy rápido. Sí, y lo tenemos mucho, eso lo tenemos siempre resurgiendo. Voy a buscar unos Kendal negros, si es que tú me dices que son negros, o café... Ya ves. Ajá. De la plataforma, digo, de la suela... Sí, de la suela de tenis, ¿no? Sí, ahorita lo checamos y te escribimos, no te preocupes, ya verás. Ok, ¿y qué te parece este modelo del chat? ¿Te gusta? Lo tenemos en azul con color camel, o color miel, y el color beige con azul marino, son colores muy, muy primaverales. Suena es negro. ¿Eh? Suena es negro. Ah, negro, sí, perdón, tienes razón, negro con beige. Es uno de los colores muy de la temporada. Ay, que no tienen suela. Amo todos los... Pero ya ves la fábrica y que no hay suela. No, ahorita no te preocupes. Nosotros, bueno, tú, te encargas, él se encarga de eso. Y te lo conseguimos. ¿Qué más tenemos? Ah, vamos a enseñarte también algo que para mí es algo como muy, muy Regina Romero. Es el modelo Airing. Esta nueva plataforma es la plataforma de Spring Summer. Exactamente. Es la reina de Spring Summer, está increíble. Vean este herraje, Romy, ¿qué te parece este herraje? Es un herraje importado también, color oro mate, está padrísimo, es algo increíble. Y vienen unas pieles de napa muy suaves, es un zapato precioso, es muy cómoda, aunque yo nunca he usado, pero es muy cómoda porque, aunque es hiperplataforma realmente... Yo les digo, es esto, no es nada. Luego se ponen unos pumps y son mucho, mucho más incómodos. La gente piensa que... y no pesan. Que es difícil y hasta eso no, porque como tiene una suela muy grande, o sea, un tacón muy grande y este... está súper estable al pisar. Exacto. Entonces es muy fácil de caminar y esta tira te se ajusta perfecto a ti. Entonces, la verdad, yo prefiero, tú me has visto. Sí. Siempre que voy a bodazos, uso enormes, porque aparte no estoy un poco... Bueno, no chaparro. No, pero pues le gusta estar a tu altura de aquí. Entonces, este, siempre uso esta plataforma y nunca me los quito. Así es. Es mi regla. Vamos a estar contigo en ese momento tan especial en una... ¿Cómo se llama? En una boda o en un evento en donde tú puedes ir caminando y te sientes segura de ti misma con los Airy, que son edición limitada. Así que te digo que, por favor, vayas por ellos. Ahora, te voy a enseñar otro modelo que está padrísimo, que es el modelo René. René. Mira, lo tenemos en negro, pero esto tiene una mica, que también esta mica es muy suave, muy buena. Este, hace que tu zapato, tu pie se vaya, se vea como si estuviera nada más pintada la piel. Y Romy tiene este, porque lo tengo, es el René en dos colores, en negro y en plata. Están hablando de la comodidad y es mentira. Dinos cuál no te quedó o dinos qué no te queda. Cada pie es diferente, siempre hay algunos detalles. Pero cuéntanos, cuál es el modelo que no te gustó o que no te acomodó o qué pasó. Pero cuéntanos. Nos gusta que nos digan, porque pues si no, no sabemos claramente también. Pero yo me los pruebo todos, literalmente, y nos cercioramos de que sean cómodos. Mira. Hasta que salgan. Este, quiero decirte, Cheryl, que lo que hacemos es que cuando sale una muestra, lo probamos con Romy 24, lo probamos con otro pie de 24, vemos dónde molesta eso y se cambia y se cambia hasta que quede perfecto. O sea, hemos hecho que hasta 10 cambios. Cuando sean necesarios los cambios que son necesarios. Coméntame cuál es el modelo que dices, porque eso de es mentira es muy fuerte, ¿no? Muchas de las clientas nos han felicitado por ello, que somos muy cómodos, ¿no? Dice, los de Charol Rojo. Flats. Los Flats. Los Violet. Violet, pues no sé, a ver, vamos a checar, porque ese modelo lo hemos venido muy bien y ha sido cómodo, ese en especial viene la suela y esa un poquito, no rígida, pero así es en la construcción, no es un zapato de piso muy movido. Y si tienes problemas con ese zapato y lo compraste, 100% garantizada tu compra. Creo que lo compré en Liverpool. No importa, 100% garantizada tu compra, devuélvanos a Liverpool y nosotros nos encargamos. Sí, o de plano, o sea, luego lo que pasa con los flats, que eso también puede ser común, que a mí me pasa con muchos flats, si tienes el pie plano, plano, ¿cómo se llama? De la planta, ¿sí? Sí, del tuarco, del tuarco. De la planta, el tuarco, el pie. Pero sí es tema también de usar flats. Pero mira, fíjate aquí, Rocío nos está diciendo que tiene varios zapatos de nosotros y todos cómodos. Me encanta el diseño. Gracias, Rocío. Ay, gracias, Rocío, qué gusto escuchar. Eso nos da... Y también recibimos todo ese tipo de comentarios y vamos a poner, Chobi, a ver qué problema tuviste, ¿no? Quiero enseñarles este mornero René en el pie de Romy, René, Romy. Vean. ¿Cómo está? Es plata. El plata viene muchísimo, muchísimo para esta temporada. Aquí Romy se puso un outfit. Claro, porque al ratito tengo una cena. Ajá, entonces va a ir con su René, con su outfit. ¿Qué te parece? Y ve cómo se le ve su pie. Parece que está pintada la piel y el otro parece transparente. ¿Qué les parece? A mí me encanta este modelo, el René. Y pasemos a hablar de los tenis. Esos, hay dos y medio, ¿no? No sé, ahorita tengo que checar. A lo mejor tienes razón, tengo que conseguir la historia de 22, 22 y medio. Para ti, el modelo Marín, no, Marina, Marina. A ver, qué más te da, me voy. Patsy, gracias, Patsy. Adolfo, lo mejor. Muy sexy, gracias. Ay, gracias. Fanny, una buena esta vez, ¿de dónde son? Somos de México, pero no sé. Puedes encontrar www.regimierramero.com Y hay en varios palacios de hierro. Y también en el Liverpool, en su marketplace, en liverpool.com.mx. Y la tienda física está en Montelíbano 250, lo más de Chapultepec. Ay, gracias. Mira, ese es el modelo, Marín Vila. Está padrísimo. Tiene el mismo arraje que le vi, pero le dimos un cambio para que tenga ese concepto de imagen de marca. Y que sepas que son tu regina. Lo tenemos aquí en un charol ante y animal print. Y en este color también que es más primaveroso el que tiene aquí. Yo soy fan. Aparte, tu pie se ve súper estilizado. El diseño hace que se vea muy sofisticado. Y la combinación de colores hace que sea súper combinable. O sea, te lo puedes poner con todo porque tiene negro, tal y late. Entonces, los hace perfectos hasta invierno o verano. Sí, totalmente. Y estos son atemporales, como siempre nos decimos. Nada más siempre decía, hay que tener modelos atemporales. Juanita. Y aquí tenemos, ¿no? Son bellísimos los platos, los dulces. Entonces, muy bien. Ay, gracias. Sí, entonces, yo casi nunca tacones. Hasta eso les cuento un secreto. Yo repelé los pies hace mucho porque bailaba ballet. Eso no es importante. El punto es que yo no podía usar tacones. Entonces, yo solo uso estos tacones. Literalmente. Porque me molestan mucho y me costó mucho usar tacones. Entonces, yo soy muy especial con los tacones, ¿verdad? Claro, lo sé. Y por eso hay unos que se llaman Romy. Que fueron los que me empecé a usar siempre, ¿verdad? Así es, para bodas. Es mi secreto. Y mucha gente nos vemos que están en las bodas, tienen el Romy. Sí. Entonces, tengo que usar cómodos porque mis dedos del pie no se doblan, literalmente. Si querían saber ese secreto. Exacto. Ahora, quiero decirles algo muy interesante. Ah, espérame. ¿Cuál es su horario de tienda los sábados? Es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Tiempo corrido. Ahora, quiero decirles algo que para mí es muy importante. Es que mañana, 8 de marzo, internacionalmente es el Día de la Mujer. Y yo no digo que hay que festejar ese día. Al contrario, hay que reconocer a la mujer. Porque sin ella, el mundo no existiría porque la naturaleza muy sabiamente hizo que la mujer pueda reproducir al ser humano. Y dos, es reconocer que este mundo y todo lo que está alrededor de nuestras relaciones, la parte femenina, la parte que son la mujer, es impresionantemente importante. Y yo los reconozco, las admiro y desde que yo tengo una madre, tengo una pareja y tengo una hija, pues son para mí un reconocimiento y me dan a mi vida todo lo que yo requiero. Entonces es todo un reconocimiento a la mujer. Y por eso... Bueno, a todas ustedes, porque siempre es más bonito apoyarnos todas, ¿no? O sea, cuando creamos comunidad entre mujeres somos más fuertes. Juntas siempre somos más fuertes. Entonces aquí estamos siempre para escucharlas. En la empresa somos la mayoría mujeres. Como 50 en la oficina y el 70% o un poquito más son mujeres y es un trabajo muy, como les diré, es muy profesional, dicen una cosa y la cumplen. Es algo muy, muy interesante. Y por eso mañana, único día de mañana, vamos a tener una sorpresa para ti. Y estate pendiente para que ese día podamos reconocerte con este pequeño regalo que vamos a dar y que lo tengas tú el día de mañana. Sí, entonces esperen mañana, chequen. Es para todas ustedes, para todas nosotras. Y pues... Agradecerles este live. Me encanta estar conectado con ustedes. Entonces, y Chobi, no te preocupes, vamos a ver este problema y también el tenis 22 y medio en el modelo Kendall, ¿no? Ah, y aquí dice, una duda, ¿habrá un calzado para las que tengan piancho? Sí. Sí. Tenemos ornadores en la tienda o en la fábrica. Tú no te preocupes, pruébatelos. Entonces, si eres de aquí de la Ciudad de México, te recomiendo que vayas y nos visitas en nuestra boutique en Montelíbano. Sí. No, sí, también cualquier cosa escríbenos y te ayudamos. O sea, por ejemplo, si hay zapatos que vienen un poco más, o sea, se ajustan más. Como estos, para un piancho, están muy bien. Sí. Pero igual escríbenos para que veamos tu talla. Claro. Porque explícanles cómo vienen las tallas. Mira, realmente nuestra orma ha sido, durante 40 años que tenemos en esto, muy bien curada, en la que vemos que lo más importante para nosotros es que el zapato, como decía mi padre, que en paz descansa decía, zapatos se escribe con H de orma. Así que curamos eso y hay ormas que son un poquito más recias, otra es de piso o es de tacón, ¿no? Pero cuenta con ello. Si no te quedan, primero el primer cambio es gratis, no te preocupes. Si no encuentras nada, lo puedes cambiar por un accesorio y si no, te reembolsamos. Para nosotros lo más importante es que sepas que estamos para ti. Sí, siempre escuchándolas, tomando en cuenta todo, sus comentarios, sus palabras. Y pues estamos literalmente para darles una experiencia. Exacto. Para hacerlas felices, o sea, si no, pues, qué chiste. Y por último, déjenme enseñarles. Ah, falta una. Es que, aunque es primavera de verano y hace calocito, tenemos esta botín, que es el Ingrid, que viene en esta piel, que es muy suave. Esta ya se probó, no, esta es la suavidad que tiene. Viene con un tacón triangular. ¿Y por qué no? ¿Por qué no un botín puede usarse en primavera, verano? Si no, hoy día es con frío. O simplemente, si sales en una noche y quieres estar diferente, estamos con los botines. O con falda. Exactamente. Porque ahorita ya va a empezar la época de falda. Bueno, pues, les agradezco mucho. Sí. Mañana, disfruten, admírense, reconozcanse. Y apoyarnos todas. Exacto. Siempre, porque pues nos tenemos a unas a las otras. Y entonces, pues bueno, también chequen la sorpresa que les tenemos, porque queremos darles un detalle y un reconocimiento. Gracias.